El presidente Gustavo Petro en el año 2020 se refirió a una sentencia del Consejo de Estado donde decía que un voto fraudulento era suficiente para la pérdida de investidura. Hoy su hijo ha dicho que los votos de él fueron fraudulentos porque fueron conseguidos con dinero del narcotráfico. Su nuera está diciendo exactamente lo mismo. Señor Gustavo Petro, no le cause más escarnio a Colombia. Piense realmente en renunciar. Y nosotros como ciudadanos exijamos que el presidente Petro le dé la cara al país, que le diga la verdad, que nos cuente quiénes le financiaron su campaña y por qué se está manteniendo ahí. No hay derecho a que Colombia tenga que padecer más todos los actos de estos delincuentes. Gracias.